Mi madre es buena y seguirá siendo triste. Le olorina mucho. Nunca voy a olvidar cuando le dije... Adiós mami. Nos vemos pronto. Pero se sintió como si la estuviera abandonando. Dejándola en un lugar extraño, con gente extraña. Esa mirada en sus ojos nunca la voy a olvidar. Probablemente era la misma mirada que tenía yo de niño en mi primer día de escuela. A mi mamá le diagnosticaron esa enfermedad y yo empecé a cuidarla. Y me hice cargo de ella y tuve que pasar por muchas cosas. Y con esto me enfrenté a miedos. Me di cuenta de todos los miedos que pasaban en mi mente al ver a mi mamá envejeciendo. Y me dolía mucho. Que si sabes que soy Sergio. Que si sabes que soy Sergio. Yo. 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 Yo.